Lunes 24 de febrero del 2020 ¿Qué es la comprensión lectora? Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años Bienvenidos a la Tostal de Power Exclusivo Directo en las plataformas YouTube y Facebook También me podrás encontrar en iVoox y Twitter y los fines de semana en la plataforma Twitch Hablando y retransmitiendo en catalán Mi intención es pasar un buen rato con vosotros La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee Tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto Como con respecto a la comprensión global de un escrito Repito lo que leía hace unos días atrás Para ser exactos, el miércoles 19 de febrero del 2020 En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 15 horas El segundo intento deberá realizarse después de las 15 horas y viceversa Dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de 3 horas entre ambos intentos de notificación Vuelvo a recordar que en ningún caso indica que se reparta de tarde Teniendo en cuenta este pequeño detalle Hay que recordar que en ese mismo día os contaba que en correo se le aplica a las notificaciones 27 horas de reparto entre pase y pase Cuando yo dije y digo que no hace falta Pero nadie me hizo caso Porque es mucho más bonito hacer caso a lo que se dice por los pasillos Ese es el principal problema de correos Que antes de hacer caso a lo que te han dicho O lo hace antes, perdón Antes haces caso a lo que te han dicho O como te lo han dicho Que hacer caso a lo que está escrito No es difícil ni en broma Leer un poco Y no solo leer, comprender lo que se lee La historia es la de siempre Nadie se ha puesto jamás a leer los protocolos O las normas del juego En la normativa postal de la entrega postal de las notificaciones administrativas No dice nada de reparto de tarde Sol te da una pista triste de su reparto Antes o después de las quince horas Por el amor de Dios Hagamos caso a lo que les dice el reglamento Antes de las quince horas O después de las quince horas Esto me recuerda en aquel momento en que la compañía del anillo llegaba a aquella puerta Que nuestro mago favorito tiene que descubrir la palabra mágica La palabra secreta para abrir aquella puerta Que si no se equivocaba Que si no me equivocaba, perdón Eran las puertas de Moria En donde en un acto de egoísmo Se llevó todos los puntos de experiencia Matando al Balroc La palabra mágica O la contraseña de esa puerta Era fácil Porque en la misma puerta lo decía Di amigo y entrarás Di amigo Joder Amigo No es tan difícil Pero a los ojos de aquellos que no saben comprender lo que se lee Es fácil hacer lo que les sale de los huevos Parece mentira Parece cierto Pero no se comprende lo que se lee En correos Pasa Y pasó lo mismo Hay una normativa y nadie se la lee Y una vez que alguien se la lee Puede que lo comprenda mal Lo habitual en esta empresa No he visto a nadie cumplir lo que dice el reglamento Creo que lo conté Pero si no es así Lo contaré de nuevo Tuve un problema Con unas notificaciones En que se trabajaron por la mañana Y las quise trabajar de tarde Y no me dejaron Y tuve que dejarlas Como falta de tiempo Como si no las hubiera trabajado Como si no hubiera hecho nada con ellas Siendo completamente eso falso Haciéndome pensar en donde está el error Que habíamos cometido Porque fue en su mesura Donde habíamos hecho eso Porque habíamos perdido todo un turno de nada Llamé a la bisutera Y me confirmó Que ella estaba equivocada Porque llamó a otra persona Y le dijo Cómo se tenían que hacer las cosas Se lo dijo No las leyó Es decir La otra persona También estaba equivocada Claro Dejamos pasar 27 horas Que seguro que funciona Lo que yo quiero Es hacer las cosas bien Y que se dejen de tonterías Creo que lo he conseguido Y solo porque analicé Lo que estaba ocurriendo Es decir Una comprensión lectora Ahora si quieres te lo cuento Pero seguro que no lo entenderás Por mucho que lo intente Seguro que no lo enten No lo enten Inten No lo entenderás Gracias Pero seguro que le pones más interés Que la propia bisutera No puedes trabajar Las notificaciones administrativas De tarde Por la mañana Dicho de otra manera No puedes trabajar Las notificaciones Después De las 15 horas Antes De las 15 horas Joder A que parece fácil Pues no lo es Y seguro Que tú Lo has entendido Nos obligan a perder Nuestro tiempo De la mañana A entrar Las notificaciones administrativas A los chicos De la tarde Me pregunto yo ¿En qué franja horaria? En el turno de mañana Es decir Antes de las 15 horas Y no Después De las 15 horas Que el sistema informático Será todo lo tonto Que tú quieras Pero Sabrá Por sí solo En verdad Porque lo han programado Lo que es Antes de las 15 horas Y después de las 15 horas Repito Será lo que tú quieras De tonto El sistema informático Pero yo creo Que el tonto Somos nosotros Por eso dicen Que algún día Las máquinas Gobernarán el mundo Eso sí La impresora De mi trabajo No Se atasca Cada 3 por 4 El sistema informático Sabe de sobras Que lo estamos haciendo mal Y lo está haciendo Para reírse de nosotros Y nosotros Nos golpeamos Una y otra vez Con la misma piedra Del camino Y no solo varias veces Si no es que No salimos De este bucle No es tan difícil Comprender lo que leemos Como tampoco es tan difícil Programar un sistema informático Para que realice Una función Tan simple Como Antes O después De las 15 horas Después de tanta charla No sé si del todo No sé Si todo esto Que te he dicho Es correcto Pero Este ensayo Y error Me salió Por primera vez El otro día Y al querer forzarlo El viernes Ya me llamaron Que no funcionaba Pero tengo de que decir En mi defensa Que seguro Que es un error De la persona Los chicos de la tarde No saben De este experimento Ellos solo tienen que Realizar Su trabajo Realizar su trabajo Ni bien Ni mal Solo su trabajo Ya me encargo yo Como responsable Accidental Accidental De solucionar Los problemas Y hablando De responsable Accidental Os tengo que contar Por qué Soy El responsable Accidental Es muy fácil Por la mala praxis De los servicios Médicos De correo Se dejan Que se dejen De esas mierdas Y hagan bien Su trabajo Solo os tengo que decir Que es neumonía Ingresada En el hospital Y no Como el cuento De nuestra amiga La acosadora Reubicada Enjuiciada Que la han puesto En otro sitio Porque no puede Hacer Lo que todo el mundo Hace Que es Trabajar Aquí Aquí Si que hay Una mano negra Mi nombre es Alejandro El administrador Del canal De un crío De 10 años Muchísimas gracias Por estar En la tostada De Bow Un exclusivo Directo En las plataformas Youtube Y Facebook Donde también Me podrás encontrar En la plataforma Evox Y Twitter Y los fines de semana En la plataforma Twitch Hablando Y haciendo directos En catalán Y mi intención De hoy Ha sido pasar Un gran rato Con vosotros Y creo Que lo he vuelto A conseguir Y perdonar Por mi patata En la boca Pero hoy No sé por qué No he podido Focalizar Mejor Y mañana Hablaremos Como he dicho De la neumonía Y de los servicios Médicos Y de la mala praxis De estos médicos Y no Y que quede claro No muerdo La mano Que me da De comer Si no muerdo La mano Que impide Darme de comer Nos vemos Mañana No 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 No